un país para sus hijos, que vivan tranquilos. Recordemos que ella vive en una base militar. Entonces no todos podemos vivir en una base militar y es muy difícil hoy vivir tranquilo y por eso tal vez nos cuesta mucho imaginarnos una vida en paz. Y lo que sí yo tengo la esperanza es que falta mucho para que termine. Faltan 852 días para que finalice este gobierno y tal vez cuando finalice lo tendremos que juzgar si se vino mal las cosas. Sí me da la sensación que empezaron al revés. Beneficiando lo que más tienen y ajustando lo que menos tienen. Tal vez es una fórmula rara, pero la aplicaron de esa forma. A Champagne, a los de altos recursos, a las mineras. Beneficiaron a todas las clases. Ajustes siempre a los más pobres. Y la gobernadora recién decía esta vez es en serio. Tres veces creo que lo dijo. Como algo que esta vez hay que creerle. ¿Y por qué tendríamos que creerle? Si en campaña el 15 de noviembre, como dijo Santiago y también o algunas cuestiones mencionadas, dijo que nadie iba a perder su trabajo. Está por cerrar una fábrica con 600 empleados de zapatillas porque liberaron las importaciones y prefieren importar que producir. Si dijeron que iban a eliminar ganancias y no eliminaron. Si dijeron que iban a mantener el futuro para todos y hay que empezar a pagar y ni siquiera lo vamos a poder ver por las redes porque te van a bloquear las cuentas de redes sociales. Si dijeron que no iban a devaluar y devaluaron. Dijeron que no iban a ajustar y ajustaron. Dijeron que no iban a poner jueces a dedo y pusieron jueces a dedo. Pobreza cero y ahora pobreza cero y ahora pobreza cero no es tal. Y así tengo una lista que no quiero tampoco aburrir pero que ningún jubilado iba a perder sus beneficios y no le dan los medicamentos. Era algo interminable de mentiras. Hicieron muchas cosas bien seguramente pero ¿por qué esta vez habría que creerles? Si es la misma palabra, la misma que prometieron antes. Son tantas cosas que no sé por dónde se arranca. Primero diría, digo esta vez es de verdad, esta vez con cambiemos. Porque creo que en otras oportunidades a los argentinos hablé del 89, del 98, del 2001. Se les mintió mucho. Incluso en el kirchnerismo. Entonces por eso digo esta vez es de verdad. En segundo lugar, yo no elegí vivir en una base militar para que mis hijos no tengan problemas de inseguridad. Yo vivo en una base militar porque doy peleas que ningún gobernador dio. Porque dejaron una bala en mi casa. Porque entraron a mi oficina de noche dos policías. Porque tuve amenazas con una persona que tenía una granada en su casa. Porque amenazaron a mi familia más de una vez. Por eso vivo en una base militar. Y me encantaría no tener que vivir ahí y poder vivir en la misma casa que viví toda la vida con rejas en el medio de un barrio. Porque yo nunca viví en un country. Una casa de clase media que todavía estoy terminando de pagar con un crédito. En segundo lugar, en lo que hace a parte de las cosas que dijiste, en lo de las mineras me quedé porque es un tema que se ha hablado mucho. Las retenciones a las mineras que se liberaron, se liberaron para poder sostener, entre otras cosas, el trabajo de los trabajadores que estaban trabajando y que peligraba. Porque se estaba limitando la capacidad de exportar. Y hoy sabés que las mineras, gracias a que se liberaron las retenciones, por ganancias pagan siete veces más que lo que dejaban por retenciones. Y eso a quien terminó beneficiando. Entonces, me parece que hay tanta cosa prejuiciosa, sin profundidad. Pero ahora sigo, puedo seguir. Los jubilados. Se murieron, Graciela lo cuenta siempre, 75.000 jubilados esperando que les pagaran los juicios. Se murieron esperando que les pagaran los juicios. Y hoy, el que hizo juicio y el que no hizo juicio también, está recibiendo lo que por derecho le corresponde por el trabajo de toda su vida. Un millón de jubilados. Hablaste también, porque fueron pobreza cero. Pobreza cero. Hablamos de pobreza. Hablemos de verdad de pobreza. Porque ahí sí que me enojo. Me enojo porque hay tanta hipocresía y doble discurso. Recién lo dije. No querían decir la pobreza que había. No la querían ni mostrar. Les daba vergüenza la pobreza que había tenido la Argentina mientras crecía, como decían ellos, a tasas chinas. Y todos recorríamos los barrios y sabíamos lo que estaba pasando y cómo se estaba llenando de droga y de narcotráfico. Ni lo mostraban. Eso no era parte de la Argentina. Esa no era la Argentina real. Toti lo sabe porque estaba ahí. No porque nadie se lo contó y porque sigue viviendo en el mismo lugar. Esa pobreza es la que queremos reducir. Y sí, pobreza cero. Es un concepto para que la gente sepa que, como Mauricio dijo, él quiere que evalúen su presidencia por eso. Si Cristina hubiera dicho eso, probablemente hoy no podría explicar qué le pasó con el 30% de la pobreza y cómo creció la Argentina. Entonces, hablaban de los pobres y yo te desafío a que en el conurbano, Diego, que vos sos del conurbano, vayas a un barrio en lo profundo del conurbano y me encuentres una oficina del Estado. Una, ¿eh? De la que quieras. Nacional, provincial, municipal. 12 años de gobierno. Una oficina. Una oficina con un empleado público que atienda a los pobres. Una. No hay. Andá a Puerta de Hierro. Ahora sí hay una de las seis que pusimos nosotros. Andá a Puerta de Hierro. Andá a San Petersburgo. Andá a Itatí. Andá a La Cava. Andá a La Rana. Andá al barrio que quieras donde hay pobreza y me digas dónde hay una oficina del Estado. El Estado presente. Presente los punteros. Presente los narcos. Presente las organizaciones que terciarizaban la política social. Y me hablas de compromiso con la pobreza. ¿De verdad me estás diciendo? Yo digo, hay una hipocresía que indigna. Te digo la verdad. Yo no soy de las que se enojan. Me mantengo tranquila. Pero me rompo el alma y el que te gedi todo el día recorriendo el conurbano. A mí la pobreza no me la cuenta nadie. Hace 10 años que recorro las villas. Entonces, hablemos de verdad. Íbamos a terminar. Yo vine a este programa y escuchaba que íbamos a terminar con los beneficios sociales. Yo iba a los barrios y las mujeres llorando me decían si no votamos a Néstor y a Cristina me van a sacar la huache. Y ustedes decían que íbamos a sacar la huache. No solo no la sacamos. Los hijos de los monotributistas la cobran. Hoy. Y antes no la cobraban. Y hay más asistencia alimentaria. Y los planes de Argentina Trabaja y todos los programas de trabajo se sostuvieron y se aumentaron. Y hay un programa en Palme. Hoy, alguien que tiene un plan puede ir a un trabajo decente y acceder a un trabajo decente y sostener su plan dos años como parte de su salario. Entonces, esas son cosas que no pasaban. Y no me corran con el trabajo. Recién lo dije. No me corran con el trabajo porque cuando yo llegué tenía 2.500 obreros de Gresta Roja protestando en la ruta porque habían cerrado. Porque en enero del 2016 me llamaron de Azul un sábado a la tarde el Ministro de Trabajo para decirme que un empresario kirchnerista que había hecho un negocio con el gobierno dejaba 170 trabajadores sin laburo y hoy laburan 500. Y van a tomar 400 el año que viene. No me corras con el pueblo Sárate Campana porque los empleados no eran de Atucha. Eran de obras que no existían y pertenecían a la UOCRA y nosotros le estamos buscando laburo. Y Tenaris que despedía y generaba salarios de suspensión y generaba salarios de ficción, de suspensión y generaba salarios de suspensión en enero de 2016. No ahora. En enero de 2016. Hoy está tomando 500 personas. Entonces, yo te puedo decir con nombre y apellido dónde están tomando trabajo. Y qué pasaba en enero y en diciembre donde yo estaba ahí peleando para que no despidieran a la gente y para que las sostuvieran. Entonces, no solo hay más trabajo. Que por supuesto no alcanza. Que claro que no alcanza. Si tenemos 3 millones de personas con problemas de empleo. No solo hay más trabajo. Cuidamos el trabajo y bancamos al trabajador. Yo le quiero agradecer este momento de honestidad brutal a la gobernadora. Es la primera vez que la veo así. Estoy asombrado. Una cosa quiero decir. Cuando Daniel Ciorgio era gobernador, que este programa estaba al aire, este programa se tenía que grabar con un montón de condicionamientos. Y si hubiera pasado eso... No estábamos al aire. No sé. Si hubiera... Sí. No estábamos al aire. En su momento la tuteaste, digo también. Es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Decísle. Eso no me importa nada. Que me diga que me tutee. No pasa nada. Pero, digamos... El problema es que la tutee. No, no, no. El problema es que la tutee no. El problema es que te contesta... Páral, párral. El problema es que te contesta igual, igual. Tratemos de respetar la investigadora. Te decía. La cuestión es la siguiente. Más allá de quien nos gobierne... Su gobierno en algún momento va a terminar. Gobernadora. Vendrá otro gobernador. Más allá de quien nos gobierne... ¡Suscríbete al canal!